¡Suscríbete! ¡Ah! Pierdo ya el Oremus. Bueno, vamos a hacer la previa del partido de mañana entre el Real Madrid y el Barça. Y estaba viendo una estadística porque iba a hacer un vídeo y se me ha jodido entero. O sea, se me ha jodido entero y iba a daros un discurso positivo y preventivo. O sea, era preventivo en el sentido de deciros, tíos, lo normal es ir al Bernabéu y perder. Eso es lo normal. Pero para el Barça y para cualquier equipo del mundo. Igual que venir al campo del Barça, lo normal es perder. Evidentemente, no todo el mundo pierde. Hablo de la normalidad, de la norma. No que haya muchas excepciones, porque las hay, pero la norma. Pero resulta que veo una estadística de los últimos 20 enfrentamientos entre el Barça y el Madrid en el Bernabéu y resulta que el Barça ha ganado 9, el Madrid 7 y se han empatado 4. O sea, que ni siquiera puedo decir que sea anormal para un poco que os cubráis las espaldas y que la expectativa sea realista. Pero la realidad es que de los últimos 20 partidos, el Barça ha ganado 9 y ha empatado 4. Es decir, y ha perdido 7. Es decir, si lo piensas, si lo piensas, hostia, es un ratio muy alto por el cual el Barça debería puntuar mañana. O sea, si me ha roto todo el discurso y me jode bastante porque de verdad os iba a hacer un discurso muy conservador, muy tranquilizador de decir, mirar, tíos, este iba a ser mi discurso, os lo juro, me he despertado con este discurso hasta que Instagram me ha puesto en mi sitio y voy a tener que hacer otra cosa, pero os digo lo que iba a hacer porque tenía eso en mente ya automáticamente por el morro. Iba a decir, mirar históricamente en el Bernabéu es normal perder porque es un estadio muy importante, el Real Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, ganar allí lo hacen muy pocos equipos, tal, tal, tal. Bueno, al final hay que entender que hemos tenido muy mala suerte con lo del sorteo de Champions, con las lesiones, con los equipos que nos han tocado, no podemos tirarlo toda la basura porque mañana perdamos, porque recordar que al final del día no perdimos contra el Inter, sino que empatamos a tres, o sea, que al final jugamos con un equipo top en casa y es verdad que no nos dio para clasificar, pero tampoco perdimos. Bueno, os iba a contar todo este rollo, entonces que bueno, que tampoco, si mañana perdemos, empezáramos a hacer conjeturas extrañas de que el Barça es una mierda, de que todo es uno, hay que quemarlo, que nos hemos equivocado, que hemos hipotecado el club, que hemos vendido activos, que Laporta es un mierda, que Xavi es otro mierda, que todos son unas mierdas y que nos... Claro, y que tal y cual... Bueno, total, evidentemente, viendo las estadísticas de los últimos 20 partidos en el Bernabéu, entre el Barça y el Madrid, a tomar por culo. No puedo deciros eso porque es que si el Barça, en los últimos 20 encuentros en el Santiago Bernabéu, gana 9, empata 4 y solo pierde 7, claro, estamos hablando de un numerazo, o sea, estamos hablando de un numerazo que te indicaría que el Barça tendría muchas posibilidades de empatar. Y encima, si te adorno todo esto con el 0-4 el año pasado, con peor plantilla y mismo entrenador, dirás, Spider, ¿qué está pasando aquí? Y supuestamente el Madrid hasta podrías argumentar en algún punto que incluso, bueno, tiene la misma plantilla o depende el peso que le quieras a la Casemiro, pues hasta peor, depende. Si Chomeny es mejor que Casemiro, pues entonces me callo, porque la verdad que no lo sé. Pero claro, Casemiro era un pilar fundamental del Real Madrid, junto con Kroos, junto con Modric, estos tres en el mediocampo, evidentemente, han hecho funcionar al Real Madrid a las mil maravillas a nivel competitivo y a nivel de ganar títulos, ¿no? No son los únicos, pero la sala de máquinas para mí es donde empieza y acaba todo cuando un equipo no acaba de funcionar bien, excepto en el Barça, que creo que lo que no está funcionando bien es la estrategia con los extremos. Pero bueno, esto es otra temática. Entonces, ¿cómo os podemos encarar esta previa? Pues muy jodido, ya os lo digo, porque claro, teniendo este antecedente de los últimos 20 partidos, el discurso se va a tomar por culo. O sea, el Barça prácticamente, ahora lo pienso, y mañana el Barça no puede perder. Básicamente, el Barça tiene que aprovecharse de que a nivel probabilidad, si tenemos solo los últimos 20 partidos como referencia, tiene una alta probabilidad de puntuar y además voy a deciros que el empate no sería un mal resultado, porque no sería un mal resultado si lo miras en el ámbito global de la Liga. Empatar en el Bernabéu es un muy buen resultado. Te mantienes líder y pasas el partido más difícil posiblemente que tienes en Liga, aunque ya veo que no, que quizá no es el más difícil viendo las estadísticas de los últimos 20 años. No es de los más difíciles. Quizá hay otros campos que se nos han torcido más en los últimos 20 años. Habría que ver si realmente el Bernabéu es el peor campo. Quizá el Metropolitano sea más jodido que el Real Madrid. No lo sé. O sea, habría que ver porque me quedaba a cuadros. Yo sabía que al Madrid le hemos metido mano muchas veces en el Bernabéu. Lo que no sabía era que en los últimos 20 la estadística no será tan favorable en ese campo. Otra vez me remito entonces a la frase de Thierry Henry. Claro, todo el mundo le tiene miedo al Real Madrid y el Madrid le tiene miedo al Barça. Normal, porque si le viene el Barça y en los últimos 20 te ha metido esa estadística, hombre, no es muy buena para el Real Madrid. Cada clásico se dice que es un mundo. En cada clásico no importa quién está bien o quién está mal. Esto sí lo hemos vivido 20.000 veces, que ha venido el Madrid aquí en años que pensábamos que lo íbamos a reventar y nos ha ganado incluso. Ha sido al revés. Hemos sido nosotros allí o lo que sea. El año pasado, por ejemplo, era impensable que el Barça le metiera un 0-4 en el Bernabéu, tal y como iba la Liga, tal y como iba el Madrid en Champions. Nosotros en la Europa League. Era impensable que esa plantilla pudiera plantarle cara a todo un Real Madrid y le metimos un 0-4. O sea que al final es cierto que el Clásico tiene un alto grado de ser imprevisible. Y entonces, bueno, pues mañana nos encontraremos con que el Clásico puede ser imprevisible. ¿Quién lo va a ganar? En principio, si nos atendiéramos a quién está mejor, el Madrid tendría posiblemente que ganarlo porque no ha perdido ni un solo partido. Está teniendo mucha firmeza en defensa. No encaja muchos goles. Es verdad que tampoco marca muchos goles porque está ganando prácticamente la mayoría de partidos los está ganando por la mínima, con un gol de diferencia. Y entonces no es un equipo ni muy goleador, pero tampoco concede muchas ocasiones ni muchos goles. Y por lo tanto el Madrid es un equipo en ese aspecto consistente y sólido, más allá de la racanería ofensiva, por decirlo de algún modo. El Barça, en cambio, es un equipo que es más débil en defensas, más flan. Si le sale el día que le sale el flan, somos un puto flan. Y si nos sale el día que somos muy chisposos arriba antes del virus FIFA, pues somos un equipo que mete muchos goles. Bueno, pero claro, ¿a quién nos vamos a encontrar? Del Madrid, ya sé que nos vamos a encontrar la consistencia habitual en principio. No espero que el Madrid cambie mucho su consistencia. Y además espero que Ancelotti haya analizado muy bien los errores del planteamiento del año pasado y no cometa a los mismos este año. Y del Barça tengo un poco de incógnita. Los jugadores están cansados, porque el otro día hicieron un esfuerzo brutal, porque repito, en cuanto a ganas no nos podemos quejar. No nos podemos quejar ni en cuanto a ganas ni en cuanto a correr. Ya esto del físico tiene que quedar aparcado el debate, porque el Barça está en plena forma. Pero nos falta fútbol. Nos falta fútbol todavía. Nos falta bastante fútbol. Y entonces, claro, ¿qué nos encontraremos mañana? ¿El equipo pre-salidas de selecciones o post-salidas de selecciones? Y ahí está la incógnita, sobre todo en el Barça. Yo creo que la incertidumbre del Clásico de mañana, el que la pone encima de la mesa, no es el Madrid, es el Barça. Porque el Madrid está siendo un equipo muy constante. Y ojo, el equipo constante habitualmente es el que se lleva los títulos. Sobre todo títulos como la Liga. Veremos el Barça, que está líder, por cierto, a pesar de la inconstancia en las sensaciones del juego. Porque el Madrid yo creo que sus sensaciones no varían tanto, no están variando tanto. Es más o menos el mismo Madrid bastante plano, pero eficaz. Que oye, ole sus huevos, está perfecto. Pero el Barça está siendo bastante más inconstante en el juego, pero no en los resultados en Liga. Porque en Liga, pues también estamos líderes. Y solo hemos empatado el primer partido de Liga en casa. Un partido que si hubiesen pitado uno de los penaltis que le hicieron a Lewandowski, yo creo que ese partido el Barça lo gana también. Pero bueno, no vamos a referirnos ahora a los arbitrajes. Espero que el arbitraje esté bien. Espero que el arbitraje pase inadvertido. Espero que sepan usar el Barça, porque verdaderamente el Barça me da un miedo terrorífico. Me da más miedo. Era más difícil. Daba menos miedo cuando no había Barça porque podías asumir que era un error humano. Ahora con Barça te da miedo porque dices, la incompetencia es de tal calibre con todas las herramientas que tienen y aún pifian. Es realmente triste. Triste que se invierta tanto dinero en una tecnología y no se sepa utilizar para sacarnos de las polémicas absurdas que el fútbol ha intentado evitar con este sistema Barça. Bueno, señores, es un partido importante. Espero que el Barça gane o empate. Espero que no perdamos. Espero que el Barça, los jugadores, lo que les ha pasado en Champions, un poco esa crueldad de la que habla Xavi y también su inoperancia en algunos momentos, en Bayern de Múnich no metiendo un gol, no metiendo tampoco un gol en casa del Inter, despistándose en defensa el otro día de mala manera. Bueno, espero que el Barça resuelva. Los jugadores se piquen ante lo que está pasando, se rebelen y mañana salgan con cabeza pero con cierta rabia. Con cierta rabia de decir basta, ya hay tanta mala suerte. Nos merecemos un partido como Dios manda. Porque yo creo que hay equipo para hacer partidos interesantes. Así que, bueno, señores, este es mi previa. Partido imprevisible. Sobre todo la imprevisibilidad la va a poner el Barça. Pero con la estadística en la mano y con los últimos 20 partidos, espero que el Barça por lo menos puntúe. La verdad que deseo que por lo menos puntúemos. Señores, decirme qué pensáis vosotros del Clásico. Apasionante, como siempre, evidentemente. Un partidazo. Muchas ganas de verlo. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima. Gracias.